El río Sinú abrió una nueva boca en el punto crítico de Sarandelo, zona rural de Lorica, esta vez en un segmento que está metros adelante del muro de contención que la comunidad logró estabilizar en las últimas horas. Al tratarse de un camellón bastante grande y sectores que están debilitados y por allí rompió nuevamente el río, explicó el concejal Kelio Doria al indicar que se trata de un boquete de menor tamaño. Los secretarios de gobierno e infraestructura de Lorica, Vladimir Negrete y Carlos Peinado se desplazan al sitio para inspeccionar el punto y adoptar las medidas. Esta zona en Sarandelo, conocida históricamente como la Boca de Nicolasa, es la que más crítica y susceptible es a desbordamientos. Tras su ruptura, deja a cientos de familias afectadas en esta amplia zona rural de Lorica.